Sobre la pregunta de la economía, ha habido una reanimación de todos los sectores de la economía. Hay datos muy importantes en el crecimiento del consumo interno, en el crecimiento de la producción industrial, en el crecimiento de las transacciones bancarias, en el crecimiento de las importaciones de materia para la producción. No el crecimiento de las importaciones suntuarias, sino de materias e insumos para la producción. Todos esos elementos van conformando ya en el primer semestre un cuadro alentador para la economía real de Venezuela, sometida a crueles torturas todo el cuerpo económico por parte de las sanciones y la persecución financiera, económica, comercial, contra nuestro país. Quizás Cuba con Venezuela seamos los países más torturados, más perseguidos económicamente, Reuters. Es un cuerpo, yo lo comparé otra vez, es como poner un cuerpo de alguien sensible, inocente, buena persona y bueno, torturarlo. Le cortas las piernas por aquí, le pones electricidad por aquí, le echas agua congelada, todo lo que implica una tortura, pues aplicas el manual de la tortura de los Estados Unidos en Irak, por ejemplo, o el manual de tortura de los Estados Unidos en Afganistán. ¿Les suena ese país? Afganistán, por ejemplo. Un cuerpo económico torturado, perseguido para que muriera y la economía venezolana no está muerta, está resucitando y vamos a tener buenas noticias en el segundo semestre del crecimiento. Y el crecimiento de la economía en Venezuela es un ganar-ganar para todo el empresariado, para todas las empresas públicas, privadas, para toda la sociedad, para toda Venezuela. Por eso nos hemos empeñado en articular los 16 motores que tiene Venezuela para su actividad económica, industrial, financiera, comercial. articular los 16 motores y permitir que se desarrollen en condiciones extremas de sanciones, que se desarrollen en condiciones extremas, con fuerza propia, con un objetivo, satisfacer las necesidades internas de la familia venezolana, todas sus necesidades, satisfacer la capacidad productiva del país, además. Un segundo objetivo. Producir toda la materia prima para que el propio proceso industrial venezolano no tenga que depender de nada. Por eso se han tomado estas decisiones tan oportunas de los aranceles de más de 597 productos para proteger la industria nacional. Imagínate tú que estamos en condiciones de imponer aranceles a 597 productos para proteger su producción en Venezuela. Ya estamos en condiciones de eso. Lo cual es una noticia alentadora.